Y esto va como un homenaje al supergrupo Pascal Y este es tuyo, Néptal y Robledo, con amor Ahora que no estás aquí, te doy cuenta que Nuestro amor, nunca tenía que acabar Que ya no podía ser realidad Hoy una carta recibí, dices que quieres regresar Y yo te pido por favor, que ya no pienses en volver Nunca más, porque tu amor se me olvidó Y yo de ti no me acuerdo más Cuando te fuiste todo acabó Y ya no quiero verte jamás Aunque vuelvas, aunque vuelvas Ya no podría ser nada por ti mujer Aunque vuelvas, aunque vuelvas Y me pidas perdón Ya se acabó el amor Es el sentimiento de supergrupo caliente mi alma Ahora que no estás aquí, te doy cuenta que Nuestro amor, un día tenía que acabar Que ya no podía ser realidad Que ya no podía ser realidad Hoy una carta recibí, dices que quieres regresar Y yo te pido por favor, que ya no pienses en volver Nunca más Nunca más Nunca más Porque tu amor se me olvidó Y yo de ti no me acuerdo más Cuando te fuiste todo acabó Y ya no quiero verte jamás Aunque vuelvas, aunque vuelvas Aunque vuelvas, aunque vuelvas Ya no podría ser nada por ti mujer Aunque vuelvas, aunque vuelvas Y me pidas perdón Ya se acabó el amor Aunque vuelvas, aunque vuelvas Ya no podría ser nada por ti mujer Aunque vuelvas, aunque vuelvas Y me pidas perdón Ya se acabó el amor Aunque vuelvas, aunque vuelvas Ya no podría ser nada por ti mujer Aunque vuelvas, aunque vuelvas Aunque vuelvas, aunque vuelvas Y me pidas perdón Ya se acabó el amor ¡Coconibre! 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 ¡Coconibre!